La Blanca Luna Cuanto y cuanto te amo yo Te robirán con su fragancia Las lindas flores Y también los ruiseñores Con sus trinos te dirán Yo no puedo encontrar para ti Una palabra Ni expresarte con exactitud El gran amor que yo siento por ti Te lo dirán con su mirada Quizás mis ojos O tal vez el fuego ardiente De mis besos te dirán Las lindas flores Yo no puedo encontrar para ti una palabra Ni expresarte con exactitud El gran amor que yo siento por ti Te lo dirán con su mirada Quizás mis ojos o tal vez el fuego ardiente De mis besos te dirán